Hola amigo, soy Victoria Velledo Durán, componente del grupo musical Flos Marie, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado Algunos pensamientos que he perdido de tiempo. Amigo, sí, sí, estoy hablando de sus pensamientos como... ¿Quién me habrá querido decir qué estará haciendo ahora? ¡Ah! Esto lo hace por... ¿Por qué? ¿Cuáles son sus intenciones? Muchos pensamientos son una pérdida de tiempo, porque nunca se sabrá la verdad. En vez de indagar en la vida de los demás, indaga en la tuya, y haz de tu vida grandes momentos de dicha. ¿Cómo? Haciendo el bien sin mirar a quién, y apartándote del mal y el malvado. Ten una recta actitud hacia tu vida, la de hacerla hermosa cada día, con tus obras, palabras y pensamientos. Descarta los pensamientos inútiles, esos que la lógica te dice que no obtendrás solo pensando. A veces, las otras personas acaparan nuestros pensamientos, y pensar para no llegar a ninguna parte, es como andar en un laberinto cerrado. Ábrete a la vida, y piensa en las cosas positivas que puedes hacer hoy y cada día. Amigo, un consejo, ser regio en tus buenos pensamientos. Piensa en Dios y en toda tu buena labor. Gloria in excelsis Deo, paz dominibus, bonne voluntatis. Gloria in excelsis Deo. Amigo mío, gracias, y siempre adelante con la fe. El primer acto ha preso en el malvado. Sonidos de marca. Gloria en el malvado. Inscreva los días en el malvado. Ni siquiera que te atrapa.